Fue un trabajo arduo que llevó varias semanas para que se rehabilitara el águila que fue encontrado en una casa en el sector de Las Condes. Gracias a la ayuda de mis colegas veterinarios que trabajan en el zoológico, esta águila hoy pudo ser reinsertada en su medio ambiente natural. Y entender que cumplen una función muy positiva en el medio ambiente, pero también que el hecho de que lleguen a la ciudad tiene que ver con el respeto que la gente está teniendo con ellas. Cada día más coordinado, ustedes ven que hemos tenido mucha recolección de fauna. Pareciera que la naturaleza se repone cuando los hombres empezamos a callarnos o a guardarnos, digamos. Así que sin el trabajo de todos en conjunto esto no sería posible.